Al ir a probarme me dijo el guantero déjeme señora, yo se lo pondré y un tanto azorado empezó a meterla y al verle nervioso así le exclamé ¡Ay! Poco a poco, por favor, y apretando sin cesar con dulzura y sin temor que me puede lastimar sigue, sigue, aprieta así, ¡ay! y un poquito más sigue, que ya noto, falta poco, ¡ay! ¡ay! basta que ya está ¡Antonio! me han dicho que estás buscando perolas que es que te enseñé las mías, tengo unas perolas estupendas a ver, les he dado mucho uso, ¿eh? pero para el tiempo que tienen están fenomenales, ya pasarás ¿y vosotros qué? habiendo el oregón, ¿eh? ¿vais muchas veces a probar guantes? pues un consejo os voy a dar cuando os los metan, con mucho cuidadito, con mucho cuidadito pero hasta el final, ¿eh? con cuidado, sin cesar hasta el final, siempre, siempre, siempre hasta el final, ¡venga! ¡Hasta luego! ¡Ay! Poco a poco, por favor, y apretando sin cesar con dulzura y sin temor que me puedo lastimar sigue, sigue, ¡ay! sigue, un poquito más ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!